Muy bien, y vamos a estar charlando con Alejandro Sacó, quien es de la Comisión Directiva del Sindicato, porque esto que ha ocurrido días pasados con el atropello de una inspectora de tránsito. ¿Cómo estás Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto que ha ocurrido, que lamentablemente se va sucediendo más de lo que uno quisiera. Sí, lamentablemente son hechos que suceden a cotidiano. Yo trabajé en el área también mucho tiempo, fui delegado, por eso sé y conozco el tema. ¿Has estado en la calle mucho tiempo trabajando? Sí, son casi seis años que estuve en la calle trabajando, hemos tenido accidentes, yo, compañeros, las agresiones son constantes. Y voy a ver lo que sale un poco en el comunicado, primero aclaro un poco cómo está la compañera, que fue lo último que nos, el parte que tenemos. Tiene un esguince de tobillo, tiene una fisura en uno de los dedos y está con un reposo absoluto, tiene un cuello ortopédico. Así que por unos días va a estar inactiva, lamentablemente, y esperando todos los días nos comunicamos con ella para ver cómo viene evolucionando. Ahora, perdón, una acotación, para la ley son lesiones leves, sin embargo, inhabilita a la persona por varios días, de una fisura en un dedo nomás ya es súper doloroso. Sí, para la persona trabajadora son varios días de inactividad, la dirección de control urbano no tiene la cantidad de gente necesaria, por lo cual este tipo de bajas se resiente todavía más, en el comunicado que vemos que sacaron las dos delegadas actuales, que son Janelle Hoffman y Mónica Gramajo, hacen un reclamo en cuanto también a materiales y a cosas que necesitan para trabajar en el día a día. Y que además, a ver, si cae mal y golpea con su cabeza, esto podría haber sido una tragedia. Sí, de hecho, golpeó con la cabeza, gracias a Dios, y afortunadamente no tuvimos una desgracia. Por eso es algo más allá de todo lo provocado, es algo con suerte de que fueron lesiones no tan graves, sin lesiones al fin. Les cuento que en la página del ECO, en www.eleco.com.ar, hay un video registrado por cámaras de seguridad del momento cuando ocurre el hecho y cuando policía local, mientras la mujer está en el suelo, corren a detener al agresor, que bueno, finalmente fue aprendido, pero a las pocas horas fue dejado en libertad. Esa es, digamos, la noticia más leída en www.eleco.com.ar, este material audiovisual. Sí, lamentablemente, te digo, son situaciones muy cotidianas que tienen los compañeros. Hemos tenido compañeros con lesiones de rodilla, con rotura de tabique, uno de mis compañeros, en el momento que yo estaba trabajando. Operaciones de rodilla hemos tenido, creo que el 50% de la inspectora. Viste que, a ver, el reclamo del común de la gente dice, siempre me paran a mí, que ando con todos los papeles, y pasan las motitos subidos de A3, de A4, con botellas de alcohol, sin patente, sin esto, sin el otro. Y claro, se reclama bien, pero la situación es tremenda, porque están, paran ustedes, con policías, y las motos se escabullen, el riesgo de que los atropellen, y esto que ha pasado, que no quiere decir que no los vayan a parar porque hagan esto, pero qué difícil la situación. Sí, parar ahí en un control es complicado a aquella persona que viene con algún tipo de falta. Eso pasó siempre. Por ahí a veces lo que tenemos es que está mal diseñado el operativo. En este caso estaban en una avenida amplia, una avenida que vos tenés que tener un resguardo mayor. ¿Por qué? Porque los autos vienen a otra velocidad, a comparación de una calle. Vos tenés que tener más gente, más conos. El operativo tiene que estar bien identificado. En este caso había dos compañeras, solamente con un cono, si era que lo tenía, porque no sé si tenían conos, y esta persona que las atropella. Un operativo tiene que estar bien marcado. Hoy me decían las delegadas que la dirección cuenta con pocos conos. Hay veces que salen a hacer un control de giro a la izquierda, un control de semáforos, y van sin conos. O sea, está la persona parada únicamente sin ningún tipo... O sea, la identificación es la ropa. Pero no tenés... Vos fíjate que hoy policía usa conos con balizas. Sí, claro. El control urbano no tiene conos con balizas. Cuando recordemos que el control urbano depende de todo lo que es protección ciudadana, que fondos a la Secretaría de Protección Ciudadana no le faltan. No, de hecho... Perdón, digamos, esto es una opinión, pero una opinión creo bastante objetiva, porque todos pagamos, o casi todos pagan, la tasa de seguridad extra. Abarca un montón de cosas. Pero esto también, y da la sensación que para la parte de control no se le da prioridad. Me da la sensación. Más allá del combustible para los patrulleros, que eso está muy claro, y tiene que ver también con el control de la policía. Pero lo que es control urbano vehicular, me da la sensación, y puedo equivocarme, pero bueno, lo están diciendo ustedes, no se le otorgan los recursos por así necesarios. No, de hecho, fíjate que cuando yo hace un tiempo atrás era delegado, tuvimos de nosotros salir a hacer una movilización, un paro, por el tema de radios. A ver, son cosas fundamentales, elementales, herramientas de trabajo. A ver, un cono con una luz no es tan caro. Un cono, una luz. Arreglar los vehículos como corresponde. A veces cuando se rompe la grúa actual que tenemos, la nueva, el IVECO, salen con la Ford vieja. Esa Ford tendría que estar fuera de circulación. Tiene un loro gasoil. Si ustedes mismos hacen un control, esa Ford ustedes la sacan de circulación. Pero no podría estar circulando ese vehículo. Y todavía lo siguen utilizando. Muchas veces hemos dicho que lo dejen de circular, pero también tenés de que si no salís, podés ser sancionado. Tenés un montón de cosas también. Que los compañeros están atados, digamos. Entonces, es una lástima que siempre en temas de herramientas de trabajo tenga que salir el compañero a sacar un comunicado, a hacer una medida de fuerza. Cuando son cosas que tendrían que estar a la mano del compañero. No son herramientas básicas. La persona que atropella a la inspectora, ¿era menor? No, tengo entendido que es mayor, pero como decía Claudio, lamentablemente para la justicia son lesiones leves. Se hace una averiguación creo que de antecedentes y se deja en libertad enseguida. O sea, estaría bueno que por ahí, así como se hacen muchas cosas, que el municipio saque algún tipo de ordenanza, que el municipio ponga a los abogados que tiene para poder hacer algún tipo de cosas. Creo que son los legisladores. No creo que el municipio pueda cambiar el código. Algo tendríamos que hacer para cuando haya una agresión así, hacia un compañero, hacia un inspector, que esa persona tenga algún tipo de sanción o algo para que no sea un ejemplo de atropellar a un inspector. Y no pasa nada. Alejandro, gracias. Queríamos charlar con ustedes como para ver, bueno, brindar un comunicado que está claro, pero por ahí charlándolo así podemos entender un poco mejor, más vos que estuviste en el área y conocés de adentro el tema. Sí, sí, yo por eso te digo, en el área estuve mucho tiempo, ahora estoy en la comisión directiva, tenemos las actuales delegadas que son Janel y Mónica Gramajo, que están haciendo un excelente trabajo. Gracias. Y nuestro saludo y pronta recuperación el inspector también. Bueno, también para Sandra Ardua, que es la compañera que tuvo el accidente. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Alejandro Sacco, charlando con nosotros, del Sindicato de Trabajadores Municipales.